Mi nombre es Ernestina Miranda Oveso, hago parte del grupo Macanía de San Basilio de Palenque. Hoy estamos aquí para ofrecerles nuestros productos, nuestros tambores, maracas, llamador, alegres, todos esos productos que nos transmiten, que transmiten esa alegría que vibra detrás de ellos. Esos productos que son identitarios de San Basilio de Palenque, que a pesar de eso, esos productos tienen una ancestralidad, es algo de nuestros ancestros, es algo que puede reflejar en ellos. Toda la alegría que tiene Palenque, toda la emoción y todo el saber ancestral que traen detrás de cada uno de esos productos. Esos productos, por sus colores tradicionales, son únicos en San Basilio de Palenque. Son únicos esos tambores desde Macanía. Los invito a que compren en Escuartesanía. Como Macanía no hay otra igual, esos productos son identitarios de San Basilio de Palenque. Los invito a que compren nuestros productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!